Me encantan estos comienzos. Imagínense estar empezando y recibir un premio como este. Y así como es una alegría empezar de esta forma, ahora veremos el premio a toda una vida dedicada al arte. Al tesón, al talento, al amor por el oficio que elegiste para dedicar tu vida. Conoceremos a continuación al ganador al premio a la trayectoria en los premios Calanche. ¿Cómo estás? L. Esperanza. L. Esperanza. ¿Cómo estás? Distancia social. Oye, tengo el honor, Tomás, de venir a entregarte un premio muy especial. ¿Un premio? Sí. Guau. Este año en la quinta edición de los premios Calanche y gente que se transforma, tus compañeros, han decidido entregarte un premio en la trayectoria de esta edición. Oh. Toma. ¿Qué? ¡Qué impresionante! Bueno, se lo mereces, Toma. Muchas gracias. Con mucho cariño. Uy, pero es una sorpresa realmente, te digo. Estoy absolutamente... No sé qué decir, porque estoy muy agradecido realmente. Nunca esperé un premio... Este premio, porque para mí este premio es muy importante. Este premio es el premio que dan los artistas. ¿Tus compañeros? Tus colegas, por todo el coraje, por todo el empeño que le has puesto a tu profesión. Sí. Por toda tu pasión, porque hay superado momentos muy difíciles. Y por todo eso, con mucho cariño te enchecamos este premio. Oye, qué ganas de abrazarte y decir que sí. Yo les digo gracias, de verdad. Para mí es un honor, es un orgullo. Pues nunca esperé. O sea, uno no hace estas cosas por conseguir premios. Las hace por amor. Yo he hecho una carrera por amor. Esta carrera yo la he hecho a punta de esfuerzo. Y con un apoyo muy importante que ha sido el apoyo del público y ahora el apoyo de mis compañeros. Es tan importante para mí. Sigamos para adelante. Nomás que se abran los teatros. Yo quiero que se abran los teatros. Ahora estamos ensayando aquí nosotros. ¡Qué suerte! Sin esperanza de nada. O sea, estamos ensayando nomás. Para tratar de salir adelante. Porque tenemos que salir adelante. Tenemos que salir adelante porque es muy importante el teatro para la vida de los seres humanos. Es importante el teatro para ser feliz. Para poder crecer como persona, como seres humanos. Eso es lo... El teatro ha ayudado mucho a eso. Entonces en este momento de desesperanza que hay. Eso, bueno. Soy remano para hablar. Así que gracias. Bueno, bravo. Muy merecido. Muy bien. Qué lindo, eh. Porque los premios generalmente son feos. Y este es lindo. Este es realmente lindo. Muy merecido. Oh, gracias. Me emociono porque el Tomás es una gran persona. Ha tenido el coraje de levantar teatro, cerrar teatro, volverlo a abrir. Ha montado obras. Ha luchado por esta profesión que es tan linda pero es tan inestable a la vez. Y además que él vivió un problema de salud súper grande. Y nos estuvo a todos bastante asustados hace un par de años. Bien asustados. Pero por suerte no pasó nada y tenemos la alegría de poder abrazarlo y poder seguir gozando de su talento por muchos, muchos años más. Tomás Vidella es un gran merecedor de este premio a la trayectoria de los Caleuches Gente que se Transforma.